Te invitamos a seguir la transmisión especial de la Reunión Nacional Municipio y Poder Joven 2015, que tiene como sede al Estado de Morelos. Durante tres días, más de mil representantes de todo el país participarán en actividades enfocadas a la formación de liderazgos triunfadores que sumen a los cambios que requiere México. Transmisión en vivo de la Reunión Nacional Municipio y Poder Joven 2015. Viernes, 11 de septiembre. Inicio de transmisión, 9.30 horas, desde el Centro de Convenciones World Trade Center de Xochitlpec, Canal 49, el Canal de Morelos y www.imryt.org.